Nuestra calidad marca el territorio desde 1979. Somos Agregados Express, dedicados a apoyar y a mejorar la construcción. Somos expertos en excavaciones y trituraciones. Con nuestra experiencia podemos dar resultados en cualquier tipo de terreno. Contamos con moderno equipo para ofrecer a nuestros clientes nuevas alternativas. Preparamos todo tipo de materiales para empresas chicas, medianas y grandes. Es nuestro gusto atenderte. Agregados Express. Tiene lo que buscas.